Playhouse Disney, ¿cómo olvidarlo? Un canal que marcó la infancia de muchísimos de nosotros, y que después pasó a convertirse en nada más y nada menos que Disney Junior. Así es, ese canal que seguramente las nuevas generaciones conocen mucho más. Total, el caso es que Playhouse Disney finalizó en el año 2011. Para ser más exactos, el 1 de abril del año 2011, que cayó por cierto en un día viernes. Pero lo que no muchos saben es cómo fue el cierre de Playhouse Disney, qué fue lo que pasó. Y da la casualidad de que afortunadamente hay grabaciones del momento del cierre. Es decir, ese momento en el que Playhouse Disney finalizó para darle su lugar a Disney Junior. Y justo esas grabaciones las veremos en este video. Pero no solo eso, sino que también veremos qué fue lo que transmitieron ese último día, qué fue lo que pasó, a qué horas ocurrió el cierre y todo tipo de detalles. Así que espero vean este video hasta el final. Lo primero que cabe aclarar es que para todos los fanáticos o espectadores de Playhouse Disney, no era un misterio ni una sorpresa que el canal iba a llegar a su fin ese 1 de abril del 2011. Ya que desde enero de ese año, se había anunciado que se llevaría a cabo ese cambio. De hecho, en la programación de Playhouse Disney, constantemente en esos últimos meses, pasaban comerciales anunciando a su sucesor, Disney Junior. Aquí verán algunos ejemplos. Todos digan, Miska, Uska, Mickey Mouse. En dos días, Playhouse Disney va a convertirse en algo nuevo. Disney Junior, donde la magia comienza. Voy donde el marco es chulo en el cielo. ¡No, volcón! Donde la magia comienza. Yo quiero ir a Disney Junior. Es el mejor lugar. Ver a Disney. ¡No, volcón! Donde la magia comienza. Disney Junior, estreno este viernes. ¡Nos vemos en Disney Junior! Disney Junior, donde la magia comienza. ¡Estreno hoy! Ahora bien, el 1 de abril fue el día que inició Disney Junior. Pero el 31 de marzo, es decir, un día antes, fue el último día que Playhouse Disney tuvo su programación como de costumbre las 24 horas. Así que justamente es el día que analizaremos hasta llegar al momento del fin. Verán, una de las primeras series que transmitieron esa última mañana fue la serie de Aladdín y también la serie de La Sirenita. Todo parece indicar que en Playhouse Disney ese último mes había una temática llamada El Mes de Héroes y Princesas, en donde en las mañanas transmitían las series que ya les mencioné, la serie de Aladdín y la de La Sirenita. Así que digamos, hubo como un mini maratón de esas series ese día. Este es el mes de Héroes y Princesas. ¡Buenos días a todos! Vas a tener que ser muy valiente para acompañar la serie de Aladdín. Aladdín y Ariel te esperan. En el mes de Héroes y Princesas. Aladdín y la Sirenita. Lunas a viernes, 12pm en México. Pasaron las horas, se hizo un poco más tarde, y empezaron a transmitir series como La Casa de Mickey Mouse, que estoy seguro muchos de ustedes la recuerdan, ya que esta fue una de las series que incluso trascendió a Disney Junior. También transmitieron Rosita Fresita o también llamado Frutillita, sea como sea que lo llamen en tu país. Aventuras en Tutti Frutti. Llegan los nuevos episodios de Frutillita, con nuevos desafíos amistosos. Esa viernes, 16-30 horas argentina en Playhouse Disney. Otra serie que transmitieron fue la de Rolly Poli Olly. Los que la conocen saben que fue un clásico de la infancia de muchos. Después, Los Héroes de la Ciudad. También Bo en Acción, Oso Agente Especial, Manny a la Obra, Mini Einstein, en fin. En ese entonces, Playhouse Disney ya era un canal que transmitía su contenido las 24 horas. Aclaro esto, porque años atrás era solo un bloque de Disney Channel que transmitía algunas series por muy pocas horas y solo en la mañana. Pero bueno, total que entre más pasaba el tiempo ese día, las personas cada vez más tenían la duda de cómo sería el momento del cierre. Todos se preguntaban si finalizaría a las puras 12 de la mañana, es decir, en cuanto ya fuera el día 1 de abril, o qué es lo que pasaría. Bueno, pues cayó la noche, se hicieron las 12 a.m. y la programación de Playhouse Disney siguió como de costumbre. Ya en ese punto, muchos tenían las sospechas de que el canal finalizaría en la madrugada. Ya que anteriormente, los cierres en otros canales se había dado en ese horario. Pero por más extraño que parezca, en esta ocasión no fue así. La programación siguió como de costumbre en la madrugada. Y si bien depende mucho del país que seas para decir el horario en el que finalizó Playhouse Disney, en la mayoría de lugares eran aproximadamente las 7 de la mañana cuando Playhouse Disney llegó a su fin. ¿Pero qué fue lo que ocurrió minutos antes del cierre o de qué manera se despidieron? Bueno, la última serie que Playhouse Disney transmitió fue la mítica serie de la casa de Playhouse Disney con los protagonistas Mooney y Topa. Que por cierto, ese último episodio trató sobre cómo podemos cuidar el agua potable del planeta. Total que cuando Mooney y Topa concluyeron el episodio, sin saberlo, también concluyeron con la última serie transmitida en Playhouse Disney. Después de que finalizó ese capítulo de la casa de Playhouse Disney, hubo una tanda de comerciales muy pequeña y de un momento a otro Disney Junior se apoderó de la señal. Aquí les dejaré la grabación de esos últimos minutos. O simplemente estás sediento por saber más, más y más, hacelo a www.ditalatino.com Que nosotros te vamos a ayudar a descubrir lo que sea, porque también somos curiosos como vos. Oso, agente especial. Ahora, en Disney Junior. Y sí, sé que puede ser un poco decepcionante para muchos el saber que Playhouse Disney no tuvo una despedida como tal, ni tenían una animación programada. Tal y como ocurrió en el caso de El Último Día de Boomerang, que por cierto, si quieren ver ese video, se los dejo en la descripción. Bueno, pues en este caso no hubo algo planeado para el cierre. De igual manera, puede que para muchos no haya sido una casualidad que Playhouse Disney cerrara con una serie tan mítica en el canal, como por ejemplo, La Casa de Playhouse Disney. Sí, supongo que eso fue un gran detalle para los verdaderos fanáticos, pero fuera de eso no ocurrió nada más o algo que se podría decir estuvo planeado. Pero en fin, una vez que pasaron esos últimos momentos, nunca más volvió Playhouse Disney. Y tú, cuéntame qué opinas de lo que fue el último día de Playhouse Disney. Cuéntame si lo llegaste a ver o si recuerdas algunas de sus series. Tus conclusiones, como siempre, las puedes dejar en la caja de los comentarios. En estos momentos te están apareciendo en pantalla dos videos míos. Da clic en alguno y verás algo completamente impactante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!